¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar que sea en Japón Tokio, rama, el sushi, huracán de sabor Estos grandes viajes me remaravillan Takus, animes y algún que otro ninja ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Qué rica esta chica, se va a Costa Rica La playa, la jungla, es pura vida La selva es mi casa, lo siento en mi alma Perdida en la nada, mi mente se calma ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Maravilla, Tailandia, país maravilla El aire bien fresco, la vida es sencilla Surco un amigo sobre el agua clara No pierdo un segundo ¡Otra piña colada! Maravilla en Egipto, su historia me envuelve Necesito que esa piedra un misterio resuelve Otra faraona me viene a la mente El Nilo, una esfinge y también buena gente ¿Cómo? Me las maravillaría yo ¿Cómo me las maravillaría yo? Maravilla, Tailandia, 4x4 Sabana, guepardos, Kilimanjaro Me quedo a vivir en este safari Hay más animales que en la peli de Hatari Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo? Me las maravillaría yo ¿Cómo te las maravillarías? Tú Más ranavillaría yo Gracias.